Nos preparamos al segundo hit Inocción, el segundo hit a teoría libre En este deporte así son las cosas, a veces se gana, a veces se pierde No sabemos qué es lo que le pasó, pero fue horrible, horrible, horrible ¿Por cuántos carros le ganó? Aproximadamente como por unas dos cuaras Se le fregó el carro al gordo Marlon Martínez, tres minutos para reparar el auto e ir a la final Corre el tiempo desde ya, tres minutos Corre el tiempo Marlon, tres minutos, solo para la final ¿Qué le pasó Correjo? 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 ¡Gracias! 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 El valor Barco Martínez número 13 en categoría libre ¡Corre! ¡Pero! Segundo lugar ¿Cómo te sentiste haber ganado a esos carritos de la marca? ¿Todo codificado? ¡Me siento bien! ¡Cien! Una pregunta ¿Vos pensaste en algún momento? ¿Le puedo ir a ganar o puedo dudar? Siempre pensé positivo que le iba a ganar ¿Vos confiaste en la preparación del mecánico? Sí, es el mejor mecánico ¿El mejor mecánico? ¿Dónde está el mecánico? ¡Vení por aquí! ¡Ya se acabó! ¡Él es mecánico! Para los que no lo conocen, él es AXS ¿Cómo estás AXS? ¡Mucho gusto! ¡Dame el mena en nicarayci.com! ¿Dónde está la página más rápida en Nicaragua? ¡Las hecha Witte! ¡Oye, oye! Este es el hombre que te preparó este motor para que se trozara y le ganara al Corvette, al Mercedes-Benz, al SLK, ¿verdad? Turbo Vemos que este brother, él ya hace chachadales, maravillas y todo lo demás Para mí, él es el mejor mecánico ¿Es cierto? Un amigo mío que alguien tiene un carro Honda No, ya hay mucha policía No, pero sí, el brother es bueno Te felicito brother También te felicitamos a vos Gracias Es el mérito Entonces seguimos acá ¿Vas a decir una palabra? ¿Vas a decir una palabra? ¿Vas a decir una palabra? Además, darle gracias a Dios Ok, lo principal Lo principal, vea, lo principal Dios Gracias al público Lo tiene en tercer año Lo mantiene en cuenta Y darle gracias a todos los mecánicos que se desvelan Esto es un club Ya No, no, no Esperate Pero no se desvelan por el que están, ¿verdad? No, no Están trabajando Ok, ok Excelente, son hombres trabajadores A punta de Red Bull A punta de Red Bull Es el policía Si te paro ¿Verdad policía te pararon o no? No, no, no Córtale, córtale No, pero ya vemos pues Que son muchachos entusiastas Que siempre están jugando lo mejor Como mejorar Poner mejores partes Para que les den mejor performance Y aquí vemos el ejemplo Este mecánico Que este brother ¿Dónde le pueden encontrar a vos Para los que no saben? El lado del semáforo del Iván Señor Cuara Blago Especialista de Honda Especialista de Honda Especialista de Honda Un amigo mío tenía un problema con Honda Y este hombre se lo reparó en dos patadas No es publicidad Pero es la verdad ¿Verdad? Mil pesos por el comercial Mil pesos por el comercial No, no, no Es el brother Es el brother Es el brother Como dicen unos más El plan Piedra